El profugo catalán y el presidente de la Generalitat lanzan avisos al gobierno a horas de la votación en el Congreso mientras los de Otegi replican que hay que hacer un debate sereno, a horas de que el Congreso vote la toma en consideración de la ley de amnistía acordada por el PSOE y Junos. El asunto clave de la legislatura que ha permitido la continuidad de Pedro Sánchez, las principales figuras del independentismo catalán han salido a caldear el ambiente con varios mensajes al gobierno. Y curiosamente, desde Bildu se ha replicado a sus colegas catalanes pidiéndose reglidad en un capote hacia Pedro Sánchez. El expresidente catalán fugado, Carles Putemón, ha exigido al gobierno de Pedro Sánchez que si es necesario, litiguen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que el catalán sea una lengua oficial en Europa, INDE el Estado debe defender sin complejos que no es necesario reformar los tratados de la UE para cumplir con esta exigencia de los independentistas que se le atraganta al gobierno. Asimismo, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en un artículo en el Financial Times, advertía a Pedro Sánchez a cumplir sus compromisos y lanzaba una amenaza, nos aseguraremos de que lo haga. El dirigente de ERC volvía a exigir un referéndum de autodeterminación al PSOE, Cataluña está preparada para ganar o perder en un referéndum. En medio de estas declaraciones, quien ha salido a dar la cara por Pedro Sánchez Edvildo, que ha contestado a ERC que el tema del referéndum es lo suficientemente serio como para que haya un debate sereno, tranquilo y despacio. La prisa son malas consejeras en esta cuestión, ha subrayado la portavoz de Bildu en el Congreso, Mert Saizpurua, lanzando un capote al PSOE.